¿Quién era Mario Moreno cuando el actor y comediante se despojaba del personaje de Cantinflas? ¿Quién era Mario Moreno cuando desaparecía de las cámaras y dejaba los sets de grabación? ¿Seguía actuando como su personaje o se convertía en el temible Mario del que tanto se ha escuchado hablar? ¿Tú qué crees? Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal y no se te olvide dejar tu like. La única herencia que Cantinflas le dejó a don Mario Moreno fue fama y mucho dinero. Nada más. Quienes hablan con sinceridad del ilustre, talentoso, ilustrado y aburguesado Mario Moreno aseguran que no tenía nada en común con su entrañable personaje. Personas cercanas al comediante y aquellos que indagaban en su vida murmuraban que fuera de cámaras el actor era un tipo arrogante, que vivía en opulencia, que se ganaba enemigos por doquier, pero que tenía buenas amistades dentro de la política mexicana y en las altas esferas hollywoodenses. La periodista Guadalupe Loa ESA cuenta en una entrevista que don Mario era un señor poco amigable y soberbio. Además, confiesa que el comediante fue un títere del sistema y vocero del famoso partido tricolor. Que Mario Moreno simpatizaba y apoyaba al partido revolucionario institucional era un secreto a voces. La gente de a pie que no sabía quién era realmente Mario Moreno, creía que el comediante, en la vida real, seguía siendo el mismo Cantinflas que veían en sus películas. Y bajo esa idea equivocada, el pueblo lo llegó a considerar como un firme candidato a la silla presidencial. De hecho, para las elecciones de 1982 a 1988, una revista lanzó una encuesta a los mexicanos para que escogieran a una persona ajena a la política para que ocupara el cargo de presidente de la república. Muchos de estos mexicanos votaron por Cantinflas, quien en realidad era don Mario. Al final de la contienda, el comediante quedó en tercer lugar. En un reportaje de la BBC, afirman que Mario Moreno fue consejero del presidente Díaz Ordaz, señalado como culpable de la tragedia de Tlatelolco en 1968. Mientras tanto, otras voces acusaban al comediante de supuesto abuso de poder aprovechándose de su influyentismo político y del peso que tenía como figura pública y una de las celebridades más importantes del cine mexicano. Y es que se decía que supuestamente, don Mario Moreno se había apropiado de algunas tierras que le pertenecían a campesinos de Nezahualcóyotli y de Texcoco. Por su parte, el comediante aseguraba que esas tierras le pertenecían de forma legal a él. Además, evitó entrar en conflicto con los afectados para que esto no se diera a conocer públicamente y para esto tuvieron que intervenir sus amistades políticas quienes le ayudaron a tapar esta sucia mancha que a futuro podría afectar la imagen del gran mimo de México. Años más tarde, a don Mario Moreno se le devolvería el karma, pues se sabe que un eminente político, muy conocido, despojó al comediante de una de sus propiedades. Al parecer, o al menos eso se cree, que el intérprete de Cantinflas o algunos familiares de don Mario tenían una deuda millonaria con el gobierno. Fue así, como Diego Fernández de Ceballos, el entonces síndico, fue quien se adueñó del rancho El Estanco, un lugar de más de 200 hectáreas situado en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Por cierto, este lugar cambiaría después su nombre por la famosa cabaña donde curiosamente este político sería privado de su libertad el 14 de mayo de 2010. A propósito, se sabe que los hijos de don Diego tuvieron que rematar este rancho para pagar el rescate. Se sabe que don Mario Moreno tuvo algunos conflictos y algunos encuentros bochornosos con otras celebridades del medio artístico en el que se desarrollaba, una razón que lo hizo ganarse varias enemistades y, por supuesto, algunas rivalidades. Tintán fue y ha sido el único comediante que se ha posicionado a la misma altura que el gran mimo de México. Todo esto ha motivado a los fans de cada uno de estos personajes a una disputa por ver quién de estos dos grandes comediantes es el mejor. Y para no generar una guerra, diré que ambos fueron muy buenos actores. Así es, Cantinflas y Tintán siempre han competido por ver quién de los dos era considerado el mejor cómico del cine mexicano. Y aunque el gran mimo de México tiene muchos admiradores, el genial Pachuco de Oro también es muy querido entre el público mexicano. Cantinflas y Tintán no solo compitieron por ver quién era el mejor, sino también por ver quién de los dos sacaba las mejores películas. Por ejemplo, tenemos dos grandes producciones cinematográficas que glorificaron a estas dos figuras y las cuales se encuentran dentro de las mejores películas mexicanas. Estas son, Ahí está el detalle, de 1940, y El rey del barrio, de 1950. Lo único que marca diferencia entre estos dos genios de la comedia es que don Mario Moreno Cantinflas fue reconocido con premios y su imagen fue proyectada de manera internacional. En cambio, a don Germán Valdés Tintán nunca lo premiaron por su trabajo porque no encajaba en los gustos de la elite conservadora que movía los hilos de la industria dedicada al entretenimiento. El Pachuco de Oro nunca se mostró indiferente ante el pueblo, regalaba abrigos caros a los mendigos y repartía dinero a la gente que desesperadamente llegaba con él, pidiéndole ayuda. Mientras tanto, don Mario se la pasaba sonriendo, bebiendo copas y compartiendo puntos de vista con la clase alta de México. Y por si había dudas de que existiera una rivalidad entre ambos personajes, aquí les dejo una prueba donde consta que Cantinflas no simpatizaba para nada con Tintán, ya que, en una de sus películas, Si yo fuera diputado, de 1952, el personaje muestra esta frase en una de las ventanas de la peluquería donde trabajaba, No se aceptan pachucos porque me caen gordos. Palabras más, palabras menos. Pero con el actor y cantante, Jorge Negrete, sucedió todo lo contrario, ambos no eran tan buenos amigos como se decía. O al menos eso daba la impresión cuando se da uno cuenta que entre estas dos figuras del cine mexicano hubo varios encuentros que terminaron en dimes y diretes y por nada, casi a los golpes. Por ejemplo, don Mario Moreno decía que Jorge Negrete envidiaba su fama y su fortuna. Pero el sentido de estas palabras tenía una razón, Mario Moreno quería ocupar el puesto de secretario general dentro de la Asociación Nacional de Actores, la famosa ANDA. Pero ese cargo, allá por la década de los años 50, le pertenecía al charro cantor. Existen rumores, ya que al parecer hay otras versiones, de que la actriz Leticia Palma fue la que terminó confrontando a los dos actores luego de que ésta fue acusada por la ANDA de haber sustraído de este lugar, sin permiso, unos documentos por incumplimiento de contrato por parte de la actriz, según cuenta esta versión. Luego de ser señalada, Leticia Palma se fue en contra de Jorge Negrete culpándolo de intentar acabar con su vida mientras éste manejaba su coche por reforma. ¿Y adivinen qué? Durante este juicio, don Mario Moreno siempre estuvo a favor de la actriz. Finalmente se descubrió que Leticia Palma había mentido, ya que Jorge Negrete, el supuesto día y la hora que había atentado contra la vida de la actriz, se encontraba en el sindicato discutiendo algunos temas con otros compañeros, mismos que le sirvieron como testigos. Cuando todo quedó al descubierto se tomó la decisión, por mayoría de votos, de que Leticia Palma fuera expulsada de la ANDA. Y así fue. Esta decisión le pareció injusta a don Mario Moreno y provocó molestia en el comediante. Esto originó discusiones, dimes y diretes entre el mimo de México y el charro cantor, provocando que ambos casi llegaran a los golpes. En 1953, luego de aquel altercado, Jorge Negrete pasaría a mejor vida. Algunas personas, entre ellas la actriz consagrada, María Félix, esposa de Jorge, culpaban a don Mario de haber alterado la salud del charro cantor. Lo curioso es que entre la gran diva del cine mexicano y el famoso comediante, existía una buena amistad hasta que la muerte de Jorge terminó con ella, provocando una nueva rivalidad. A partir de entonces, don Mario y la actriz María Félix no podían verse las caras. Se dice que, durante el funeral de Jorge Negrete, el comediante acudió al lugar para presentar sus condolencias. María Félix tacharía de cínico a don Mario Moreno, pues ésta consideraba que el intérprete de Cantinflas era el menos indicado para estar ahí. Lo peor y lo más bochornoso vino después, luego de que el actor intentara abordar la carroza y María Félix se lo impidiera. Sin embargo, don Mario ignoró a la actriz y se trepó al automóvil haciéndose a un ladito para dejarle espacio a la doña. A raíz de todo esto, se dice que María Félix jamás perdonaría a don Mario por todo lo acontecido en aquellos años. De esta manera, queda demostrado que don Mario no era una blanca palomita. Hasta aquí llegamos al final.